Dentro de las sanciones que vamos a aplicar con el programa de concientización, porque no solamente queremos hacer conciencia, también queremos aplicar sanciones, está la multa por 5 mil pesos y hasta 36 horas de arresto y la remediación del sitio dañado. Claro que dependerá del caso, de la valoración del caso, del impacto que tenga el caso para sancionar. Queremos invitarlos a que nos ayuden a denunciar los teléfonos que van a aparecer en pantalla a la Dirección de Seguridad Pública, 070, a la Dirección de Desarrollo y Buena Ecología para poder nosotros actuar en contra de esas personas que no entienden y siguen tirando y dañando el medio ambiente. La reubicación de los contenedores, de los dos contenedores del Campestre del Bosque y Carmen Serrán. Uno está ubicado en la Avenida Constitución y Primera de Mayo y el otro está ubicado en la calle Segunda y Coronado. Esos contenedores ya les pertenecen a los comerciantes del centro de la ciudad para que ellos los aprovechen y estén al pendiente de ellos para que no sufran lo que sufren otros contenedores. Los contenedores de basura se están recogiendo lunes, miércoles y viernes. El día más pesado de la recolección es el lunes porque se atraviesa el fin de semana. Por ahí estamos buscando la reubicación de otro contenedor de basura que es el que está en el rastro municipal porque hemos tenido buenos problemas ahí. Si alguien tuviera una sugerencia de un punto donde creen ellos que estratégicamente estaría bien ubicado el contenedor y que será el cuidado y el uso responsable, con todo gusto aceptamos sugerencias. Muchas gracias.